Se va a jugar yo también, va a jugar y no se va a desolir. Llevamos juntos marcha bien, pues yo doy tu amigo bien. ¡Ajude! Si yo doy tu amigo bien. Tal vez hay que partir de mi diente, cuando hay que estar en la piel. Tal vez ninguno de ellos de esta guerra soy yo así. Si yo doy tu amigo bien, cuando hay que estar en la mitad. Este volo borrará, arrojando de mi cara. Yo doy tu amigo bien, yo doy tu amigo bien, yo doy tu amigo bien.